Hola, yo no sé si esto está ya como o no. ¡Qué nervios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si esperarme como un poco antes de ponerme a hacer cabo todo el discurso porque es que tengo aquí a Jesús que me dice en plan, ¿estás en directo? ¿Lo estoy viendo? Vale, genial, sí, sí, sí. Ah, mira, sí. Genial. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Madre mía, cuantísimo tiempo. La verdad, como que yo siento que no hacía un directo desde el directo con Katy Perry, yo siento. Es que a mí como que no sé, lo de los directos me parece como divertido, pero a la vez es como uff, que somos ya... Es que son, Dios santo, son muchísimas personas. Entonces, claro, de alguna forma... ¿Por qué estamos haciendo este directo? Voy a empezar un poco a contaros un poco lo que hay detrás de Alfa House porque yo siento que estoy empezando como a colgar cositas en Instagram y estáis todos como, ¿qué está diciendo esta mujer? Y lo entiendo por alguno, o sea, lo entiendo. No estoy diciendo realmente así nada. Este vídeo es para, este directo es para contar un poquito más sobre lo que va a pasar el miércoles por la noche. A ver, luego sí que voy a empezar como a leeros más y poder contestar como alguna pregunta, pero primero como que quería explicaros como un poco todo. A ver, ¿qué es Alfa House? Lo que va a pasar el miércoles, realmente como Alfa House, será un lugar como para encontrarnos y crear como una comunidad. Yo siento que es un poco como... O sea, es una fiesta, ¿vale? Va a ser una fiesta, literalmente, que va a empezar a las 11. Tenéis toda la información en el link de mi bio porque mañana a las 6 podéis comprar... Bueno, comprar no, es que es gratis. O sea, lo del miércoles es gratis, hay consumición gratis, es todo gratis, es solamente que vayáis, le deis a adquirir la entrada y ya. ¿Qué pasa? Que hay un aforo limitado, eso sí que es verdad. Entonces, el lunes, mañana a las 6, en el link que hay en mi bio, vais a poder adquirir parte de las entradas. No todas, porque hay otras entradas que se van a adquirir el mismo día de la fiesta. A las 11 empieza la fiesta, el lugar, lo sabréis mañana, es un sitio en el centro de Madrid. Entonces, nada, eso, empieza a las 11 y habrá gente que... Quien llegue antes, entra. Porque realmente hay muchas entradas que también se van a adquirir ese mismo día allí en la puerta. Así que quien llegue antes, entra. Entonces, ¿qué os puedo contar sobre Alfa House? Me he creado aquí como pequeñas, en realidad estoy rodeada como de papeles, porque no quiero olvidarme como de nada realmente. Entonces, quería explicaros un poco lo que hay detrás de todo lo de Alfa, porque Alfa no es solamente mi próximo disco, sino que va a haber muchas cosas alrededor de Alfa. Van a estar las Alfa House, que son las fiestas que quiero hacer alrededor de... Bueno, pues del mundo, pero también quiero ver un poco cómo lo vivís vosotros, ¿no? Pues un poco si os gusta, si no. Primero quiero hacer la primera, que va a ser aquí en Madrid, y ver qué pasa un poco luego. Pero sí, quiero por supuesto también ir a México, a un montón de lugares, a Argentina, a un montón de lugares, a poder hacer como estas fiestas. Es como un homenaje a una generación, a la generación que nos... que viene, ¿no? Porque yo soy generación Z, pero a partir del 2010 y hasta el 2020, más o menos, es la generación Alfa, la generación que nos sucede, ¿no? Entonces, de alguna forma, era como... Es lo que viene, es el futuro, y es lo que me parecía como más interesante. No sé, ¿qué más? Vale, obviamente van a ser espacios seguros, donde tiene que existir, obviamente, el respeto, la igualdad. Es un espacio para sentirnos completamente libres, y disfrutar, y bailar mucho. Yo ya sabéis que, a ver, o sea, el baile no es que sea muy fuerte, en plan, no soy bailarina, pero es un lugar donde vamos a bailar a todos como nos dé la gana, como sin juzgarnos, como haciendo lo que nos apetezca hacer. Va a haber un line-up como muy interesante, que en realidad va a ser como un poco para que vayáis entrando en el mundo sonoro de Alfa. Y también me apetecía mucho hablar sobre lo de Más 18. ¿Por qué es una fiesta Más 18? Al final, Los Ángeles, la canción que va a salir el jueves, bueno, el miércoles a las 12, es una canción que tiene mucha inspiración de las canciones electrónicas de los 90, entre los 90 y los 2000, y esas canciones son, en realidad, canciones de club, canciones, pues eso, del mundo, de la noche, ¿no? Y qué mejor que poder presentarla, de alguna forma, en un club, de noche, entre todos nosotros. Y obviamente, ahí existe, pues, por ejemplo, el alcohol, que es para mayores de 18, yo no me puedo hacer tampoco responsable de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso, las fiestas de Alfa House sí que van a ser Más 18, pero eso no significa que todo el concepto nuevo solamente sea para gente mayor de edad, sino que, bueno, las Alfa House sí, pero luego el tour y todo lo que estamos preparando, obviamente es un lugar para divertirnos todos con la familia y con quien nos dé la gana. Eso también va a ser como muy divertido. Entonces, nada, básicamente yo creo que la finalidad de las Alfa House es romper un poco la barrera entre artista y las personas que consumen su música, ¿no? Es como conocernos mejor, que no solamente sean como los grandes conciertos, como que es como, no sé, como algo demás entre nosotros. Conocernos de verdad y como crear ahí algo bonito. Y nada, eso, repito, es gratis. O sea, solo tenéis que adquirir la entrada, pasarlo bien, ir con vuestros amigos. Ah, solo podéis comprar, o sea, bueno, otra vez comprar, adquirir una entrada, o sea, dos entradas por persona, sí, para como venir con un acompañante. Y no sé, es que va a ser muy divertido. Hay muchas sorpresas. Yo no quiero contaros como nada más de lo que va a pasar esa noche, porque yo creo que vais, yo creo que os lo vais a pasar muy bien y también vais a, no sé, cómo vais a decir, qué está pasando. O sea, va a ser algo muy, muy, muy divertido. Con muchas sorpresas. Y obviamente presentaremos el single a las 12 de la noche. Ponemos ahí el videoclip y todo. Va a ser algo guay, que van a pasar cositas como guays. Entonces, no sé, yo creo que os lo he contado casi todo. Es que me he puesto ahí como hablar a lo súper rápido. Perdona, yo soy ese tipo de persona. Como que empiezo a hablar y digo todas las cosas así. Y nada, mira, justo me está comentando El Hormiguero. Voy a estar el miércoles también en El Hormiguero. De hecho, voy a El Hormiguero y salgo corriendo para Alphahaus, porque es justamente después. Así que, nada, tengo muchas ganas. Estoy muy nerviosa. No quiero contaros mucho más de lo que viene en el disco y tal, porque, bueno, también lo voy a ir contando como en las entrevistas y a lo largo del año, porque el disco no es inminente. O sea, no es que venga ya, sino que van a pasar muchas cosas en estos mesecitos antes de la salida del disco. Vamos a ir preparando bien ahí todo. Y, no sé, estoy muy feliz. Siento que es un disco que... La verdad, este disco lo he hecho bastante rápido. Yo llevaba desde 2020, que saqué 11 razones, desde antes haciendo canciones nuevas. Pero, como que son canciones que tenía ahí, ¿no? Que nunca he sabido muy bien hacia qué lugar ir. Sí que tenía como claro que quería hacer algo como más electrónico, más el rollo como en el coche, Formentera, ¿no? Pero, como que empecé a hacer muchas canciones y, no sé, sentía que no tenían como una línea todas. Y por cosas que al final pasan en la vida de las personas, y más yo que, por supuesto, escribo mis canciones. Pues, viajé a Los Ángeles en enero. Estuve ahí un mes y medio. Y he creado como un disco completamente nuevo. O sea, no significa que las canciones que tuviese de antes no vayan a salir en algún momento. Pero ha sido como soltar ahí todo y decir, venga, va, hago como algo nuevo. Y no sé, me siento muy feliz con lo que viene. Y eso me parece bonito. Entonces, no sé, no sé si tenéis alguna pregunta o algo. No sé. Y yo os la contesto. Tengo que acercarme porque soy miope. Entonces, no veo muy bien. Me siento muy identificada con la frase que dice Karol G en la canción con Shakira. Que creo que dice... ¿Qué dice? Algo de que de lejos no ve. Pues igual, yo tampoco. No veo nada de lejos. A ver, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Cuántas colaboraciones tiene el disco? Pues la verdad, no voy a ser un disco de colaboraciones. Lo siento un montón. O sea, bueno, estoy acabando de ver alguna cosa, pero tipo, a lo mejor una canción o dos como mucho, pero no me apetecía que fuese más un disco como el mío, con mis cosas, mis canciones. Porque también vengo de hacer otros discos con colaboraciones. ¿Qué pasa? No, pero sí. Sí la tengo aquí. Me dice que se viene que me lo hago y le dice mira, pues si quieres ir leyendo las preguntas, yo por si lo tengo aquí. Entonces, no va a ser un disco, la verdad, de muchas colaboraciones. Porque es algo que ya he hecho como en... Siento que he hecho como muchas colaboraciones y es algo como realmente súper bonito como compartir la música. Es lo más bonito. Pero este disco me apetecía también que fuese como algún como mío y no sé. No significa que no vaya a haber alguna, pero no es un disco como basado en las colaboraciones. ¿Vendrías a Honduras? Sí, me encantaría. Muchísimo, la verdad. Un montón. Tengo pensado cómo viajar a más lugares este año por Latinoamérica para hacer la gira. Pues dime que vas a Galicia. No voy a decir nada, pero sí, sí. O sea, bueno, ya lo he dicho. Pues sí, sí que voy. Pero ya lo sabréis. Ya os contaré. No puedo contaros tanto ya porque es que si no luego no hay sorpresas y es bonito. A Chile también, por supuesto. A Buenos Aires, por favor. Obviamente, Argentina. O sea, me enamoré tanto de ese país. Me he enamorado de... O sea, el año pasado fue la primera vez que yo salí de España a hacer una gira y sin duda eso me cambió como la vida, te lo juro. O sea, como, no sé, la forma de conectar con todos vosotros y como algo en mi cabeza fue como, vale, esto es muy fuerte como poder conoceros realmente. Y es lo que digo, con las fiestas ahora, con Alpha House, es que va a ser como algo todavía más bonito porque son como sitios como más pequeños, ¿no? Y poder como compartir más entre nosotros. La gente que me preguntaba si iba a estar yo el miércoles en lo de Alpha House. Por supuesto, claro, ¿no? Es que obviamente en todas las fiestas de Alpha House si se celebran o no se celebren como vaya a ser, voy a estar ahí yo, obviamente. Ya entenderéis también por qué, ya lo iréis viendo. Pero sí, por supuesto que voy a estar, va a ser algo muy divertido, la verdad. Mira, Cali el Dandy. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, es que Mauricio, Mauricio tiene mucho que ver en todo esto. Por supuesto, ella ya ha escuchado todas las canciones realmente. A ver, ¿cómo definirías los ángeles en una palabra? A ver, yo lo definiría como cambio. Literalmente ha estado mi mejor amiga este fin de semana aquí conmigo que se acaba de ir y no la había escuchado, no había escuchado como las canciones nuevas que he hecho y se la he puesto y como que ella se ha quedado así como un poco tipo claro, me dice, yo creo que esto la gente no se lo espera. También eso es lo interesante y lo bonito, me parece como muy bonito que, no sé, que pase algo así, que no os lo esperéis o quién sabe, o a lo mejor sí, no lo sé. A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Mauricio, por favor. Puedes decirlo si quieres, eh. Ay, no, qué ilusión, os he hecho un montón. Gracias, en serio, gracias por estar ahí todos conectados, me parece súper divertido hacer este tipo de cosas, quizá debería hacer más directos, pero es que ya sabéis que yo en el fondo soy un poco tímida, o sea, no lo parece, bueno, sí lo parece, no, sí parece que soy tímida, o sea, ¿tú crees que la gente podría decir que, Jesús, que yo soy tímida? Sí, no, ¿qué diríais? Que eso, ah, bueno, bueno, la pista que acaba de dar Mauricio, esa canción también es mi favorita, esa pronto la podéis escuchar, vais a flipar. Te queremos muchísimo, muchísimas gracias, yo también os quiero mucho a vosotras, a vosotras, bueno, mi madre, a mí me encantan todas, gracias mamá, te quiero, ahí, a tope, apoyando a tu hija, eso es muy bonito. No sé, no sé, a ver qué más, podéis hacerme preguntas, o sea, porque ahora ya que estamos aquí todos, podrías sacar, podrías sacar a Sopa y Oliva y que saluden, sí, sí, Jesús me dice que no, porque la van a liar parda, pero vamos a ver qué pasa, voy a sacarlas, no sé si me estoy olvidando de deciros algo de la fiesta, voy a ir recordándoos muchas cosas, voy a ir ahí subiendo adelantos estos días antes de que salga, no sé, de que salga todo, y que estoy muy nerviosa, os lo digo en serio, o sea, es algo que, es que también el videoclip, vais a flipar, yo siento, la verdad, y no sé, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad, estoy muy ilusionada con todo lo que viene, estoy disfrutando mucho de esta etapa de mi vida, de estar como creando todo este proyecto, que siento que va a ser como el más grande de mi carrera, todo lo que estamos hablando alrededor, que no solamente sea la creación de un disco, sino la creación de una comunidad, la creación de un concepto como tan bonito, ¿no? y como el conocernos todos, yo siento que es lo más bonito, hola, mis amores, venid aquí, mira, mira, ¿qué es esto? Aquí están Oliva, y espera, y Sopa, es que no las vais a ver, ven, Sopa, ven aquí, ven, 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 Oliva, se están portando bastante bien, yo siento que están viendo como la luz del aro de luz, todo esto, y no estáis viendo a ninguna de ellas, venid aquí, ven, ven Sopa ahora, ven aquí, ven, corre, ven, sube, sube, mi amosito, mi amor, aquí tenemos a Sopita, Oliva, ven, uy, 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 ¿estás bien? Esta Sopa, que es, es que está toda mojada, porque se ha metido en la piscina, porque es así, Oliva, no quieres saludar, es que no me decís que Oliva no sale nunca, pero es que no le gustan las fotos, no le gusta salir, te lo digo en serio, Oliva, ven aquí, ven, ven, Oliva, ven, guarda, ven, es que ni caso, es que no me hace ni caso, es como, ahora os la traigo, tenéis que conocer también a Oliva, no sé, sí, están enormes, están muy grandes, las dos, la verdad, yo siento que lo peor que se lleva cuando viajas mucho, sobre todo cuando tienes perros, mira, ven, mira, ven, sube, sube, mira, esta es Oliva, ven, te tiro esto por aquí, ven, ven, dale, ya, bueno, es que son, ellas también son tímidas, por favor, ven, Asturias, Oliva, sí, Oliva, sí, la verdad que sí, vas a venir a Málaga este año, no puedo deciros, es que si os empiezo a ir a los sitios que voy a ir, no tiene gracia, creo que eso se tiene que ir descubriendo como poquito a poco, la verdad, entonces, no quiero como contaros tanto todavía, pero sí, vamos a ir a los sitios muy guays, ya veréis, a ver, ¿qué más? Venga, preguntarme alguna cosa así, que os dé como curiosidad, del concepto, del disco, de, es que no sé, de verdad que yo siento que no os esperáis todo lo que viene, va a ser algo como muy fuerte, Ay, Emi, ¿cómo estás? Están mis tías, mi tía, mi tía, Mercedes, está conectado aquí toda mi familia, claro, es que esto es un acontecimiento, que yo hago live, realmente, o sea, quien nunca, ya me conocéis, soy un desastre, voy a empezar a hacer más, de verdad que sí, voy a empezar a hacer más, ¿Formentera va a ser parte del álbum? ¿Formentera va a ser parte del álbum? ¿Del álbum? ¿Del álbum? ¿Y también en el coche? Ya, ninguna más, esas dos, solamente esas dos van a ser parte del álbum. Bueno, Olivia y Sopas estamos esforzando, la verdad que bastante bien. ¿Tienes algún ritual antes de empezar a cantar? No. Es que Jesús, tío. A ver, no, la verdad no, ¿sabéis lo que me pasa? Es que es un poco asqueroso. A ver, siempre como, antes de empezar a cantar, obvio, me reúno con todos, con los músicos, los bailarines, todo, vamos ahí a una charla súper bonita, ahí de motivación, todos juntos, y luego como que tengo un problema mío y es que yo por lo general como que siempre me pongo como no sé por qué mala y me cuido un montón, pero como que me pongo mala de resfriados o de gripes o lo que me pasó de la laringitis, que eso fue como horrible. Entonces me da la sensación que, claro, cuando me voy a hacer como pruebas de que me miren como todo, la laringe y todo, siempre mi médico me dice como que tengo flema, ¿sabes? En las cuerdas vocales. Entonces como que siempre antes intento como sacar todas las flemas antes de, esto es asqueroso, la verdad, lo siento un montón, estoy siendo bastante sincera, la verdad. A ver, ¿cuándo empezará la gira? No puedo decir. ¿Te puedo decir? Que tengo algunos festivales en junio, pero la gira no empieza ahí, ahí empiezan los festivales. A ver, ¿qué más, qué más? Estoy aquí leyendo. Ah, pero he dicho festivales. Sí, festivales ya han salido dos, ¿no? Sí. ¿Veis? Es que le alío siempre. ¿Vienen baladas? Me preguntan. Pues mira, es un disco, obviamente, con referencias, como os he dicho, de entre los 90, los 2000. Yo nací en 1999, así que por supuesto son canciones que no escuché en su momento, pero que yo me las pongo ahora, si las pones a mi prima de 10 años, y se las sabe. Entonces, son canciones como más electrónicas todas, con más síntesis, ¿sabes? Como no tanta percusión, no sé, es como algo diferente, pero es verdad que sí que vienen baladas, la verdad. Ah, Joaquina, ¿cómo estás? Qué susto, por favor. Oliva, Oliva, por favor. Es que siempre que viene una sombra o alguna cosa así, ya, qué miedo, ¿no? No, pero tranquilos, está todo bien. Eso es... Bueno, mira, chicas, esto es la vida misma. ¿Cuántas canciones tendrás? Es como menos, eso no os lo voy a decir de momento, ya poco a poco os iré. ¿Por qué has hecho una cuenta de Insta? Lo de Alfa09, tampoco os lo puedo contar, es que poco a poco lo vais a ir entendiendo todo, os lo prometo, todo está muy relacionado. Ya en el momento os estoy contando lo de Alfa House, que eso va a ser realmente muy divertido. Para los que os acabáis de conectar, Alfa House, es una fiesta, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un fiestón gratis, el miércoles, en un sitio de Madrid, centro, van a vender, o sea, van a venderse, no, otra vez. Se van a adquirir las entradas en el link que tengo en mi bio, mañana, parte de ellas. Otra parte de ellas va a ser el mismo día de la fiesta, en taquilla allí, en el mismo momento, en la puerta, así que quien llegue antes, entra. Es que es así. No os lo podéis perder, es que si os lo perdéis, es la primera. A ver, ¿qué más? ¿Qué sonido será el disco? Electrónico, como más electrónico, pero sí que van a haber baladas también. Ya, porque es un miércoles, pues es un miércoles porque me apetecía sacar canción, como un día, y como siempre se sacan los viernes, dije, ah, no, pues me apetece sacarla un jueves. Soy ese tipo de persona, a veces, a veces no, pero a veces sí. Y claro, la fiesta tiene que ser antes de la salida de la canción, por eso se va a hacer un miércoles. Lo siento un montón. Igual, no os preocupéis, no se va a terminar tan tarde, o sea, tipo, creo que, creo, a no ser que la liamos mucho y de repente sí, pero creo que no es hasta las, hasta las, qué sé, hasta las cuatro de la mañana, cuatro y media. ¿Quién no ha ido a trabajar durmiendo dos horas? O, bueno, no sé, o no durmiendo. Una vez al año no hace daño, os lo prometo. Pero igual, o sea, si queréis, tampoco os voy a obligar. ¿Qué más? La peli de Netflix para cuándo. Pronto sabréis cositas seguro, pero igual queda un poco todavía. lo de la Kingsley o Queensley. Me vais a tener que contar bien eso, porque todavía, o sea, como que he estado bastante ausente de redes sociales y de repente como que mi primo, mi primo Javi me escribió súper, Aitana, ¿has visto lo de la Queensley? Y yo, ¿qué? Claro, es que yo no, yo no, le pregunté a Ibai y también le escribí, le dije, ¿me puedes explicar esto por favor? Y no, pero igual a ver si me explican mejor. Eso puede ser divertido. ¿Qué más? Bueno, si queréis, podéis ir preguntándome ahí las últimas cositas, para no hacer como el directo súper mega largo. Sobre todo aprovechar ahí para hacer preguntas. ¿Te paran mucho por la calle tus fans? La verdad que, bueno, hay días para todo. Sí que es verdad que a mí me gusta hacer vida, como muy normal, obviamente me gusta ir, pues eso, como todo el mundo, caminar por el centro, ir a, no sé, al supermercado a comprar mi comida siempre, pero no pedirla como por internet, sino que ir y escoger yo, ¿sabes? Como que me encanta también cocinar y como, no sé, me gusta hacer las cosas normales. Y hay días en los que me para más gente y hay días en los que todo es más tranquilo. Pero, hey, Lazo, ¿cómo estás? Hicimos ahí una canción de un disco con Lazo, os va a gustar ahí, que la hicimos juntos, es muy bonito. Y, y nada, ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué estaba yo contando? Ah, sí, entonces hay días que me paran más y días que me paran menos, pero igual, me encanta cuando la gente me dice cosas bonitas así, por la calle, la verdad. Así que es bonito si alguna vez me veis por la calle, por favor, yo feliz, de verdad. Y sobre todo, ¿sabéis lo que me pasa? Me reconocen mucho por la voz, no sé, como que le pregunto algo a alguien y ya de repente se gira alguien así y dice, ¿eres o no eres? y ya, no sé, pero sobre todo es por la voz, la verdad. Tus ojos son verdes, me dicen, pues no lo sé, mis ojos son muy cambiantes, la verdad. Es la típica de cuando me da la luz son verdes, soy ese tipo de persona, la verdad. O cuando me preguntan qué color son tus ojos, yo digo, pardos. ¿Soy ese tipo de persona que da rabia? Soy esa, esa soy yo. No, no lo sé, mira, no sé, es que claro, ahora mismo tengo como un aro de luz gigante dándome, entonces, creo que por eso se ven un poco más verdes, pero de repente un día se me ven súper marrones o negros incluso. ¿Pueden ir menores compadres a la fiesta? No, lo siento un montón, pero la fiesta es más 18, Alfa House es más 18, pero obviamente el tour y todos los conciertos, sí, obviamente todo lo que queráis. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Cómo te has sentido en estos últimos meses? Me pregunta Itana o México. Muy bien, la verdad, ahí como muy pendiente de preparar todo. Es que llevamos preparando, o sea, como todo el concepto y todo lo que hay alrededor lo íbamos preparando desde hace mucho tiempo, ahí con Universal, con Vampire, que son ahí todos increíbles, la verdad. Olga, que está comiendo todos los días que le va a flotar la cabeza, que me dice, no puedo más, todo el rato cambiando cosas en el último momento, pero realmente se está preparando ahí algo muy, muy, muy guay. ¿Con qué artista te hubiese gustado colaborar o te gustaría colaborar? Bueno, hay alguien ahora que me fascina, lo conozco igual de hace mucho tiempo, pero es que es verdad que todo lo que está haciendo ahora mismo y como, todo lo que está armando alrededor, no solamente pregunta Elena si puede ir a la fiesta el miércoles. Elena, te mando un beso desde aquí, que sepas que tengo ganas de verte otra vez, y no vas a poder venir, pero bueno, igual a mis conciertos sí vas a poder venir, así que a ver si nos vemos pronto. ¿Qué estaba yo diciendo? Ya se me ha olvidado. ¿Ves? ¿Ves? Ya se me ha olvidado. ¿Qué estaba diciendo? Claro, tú no estás nada pendiente de lo que yo esté contando ahora mismo aquí. Vale, me he quedado a medias de lo que estaba contando antes, perdón, no sé lo que estaba diciendo, si alguien me puede recordar, se le agradecería. Creo que está diciendo algo muy importante, pero se me ha olvidado, lo siento un montón, perdón. A ver, venga, vamos a hacer las últimas preguntas, y ya os dejo que sigáis con vuestras vidas. De verdad. Ah, eso, gracias, Julia, estaba diciendo lo de la colaboración. Alguien que me gustaría colaborar mucho es Faith, obviamente, o sea, es increíble. Gracias, gracias a todos por ayudarme. ¿Alfa House en otros países? Sí. De hecho, es lo que os he dicho, depende un poco como vosotros lo recibáis, y como que, si de verdad os gusta, obvio, lo vamos a seguir haciendo. Pero, es un poco vuestra decisión, realmente, ¿sabes? Pero, sí que hay una ya planteada, dentro de muy poco, después de la primera, que es en Madrid, hay ya una como organizada, en otro país. Ya pronto lo sabréis. ¿Estás con tus padres ahora? No, no estoy con mis padres ahora. Bueno, ¿qué? Venga, últimas preguntas. ¿Alfa antes, durante o después de verano? No puedo deciros eso, perdón. Es que, claro, si no, ya sería contar como demasiadas cosas. ¿Qué más? Perdón, es que mi tía es muy graciosa. Me estáis diciendo que no quite de mis conciertos, canciones como míticas, no, yo las más míticas no las voy a quitar, lo prometo. ¿Cuándo salen las entradas? Las entradas, parte de ellas, de la fiesta del miércoles, salen mañana a las seis. Tenéis el link en mi vídeo. Insisto, es gratis, de verdad. O sea, si es que solo pasadlo bien, os lo prometo. Vais a flipar, os va a gustar mucho. Eso sí, ya digo que la inspiración de este nuevo disco es música electrónica, así que el line-up de la fiesta va por ahí. Vale, para que lo sepáis. No sé, a ver qué más. ¿Cuándo se estrena la voz, Kits? Qué divertida la voz, Kits, la verdad. O sea, he pasado momentos demasiado divertidos en la voz, Kits, los niños son completamente maravillosos. A mis compañeros, obviamente, les quiero mucho. Y no lo sé, es que no lo sé ni yo. Creo que ya, nada, es muy poco, pero no han dicho fecha, pero es que tampoco me lo han dicho a mí, no lo sé, no lo sé. ¿Habrá DJs en la fiesta? Sí, por supuesto que van a haber DJs, ya veréis, nos van a gustar mucho. La verdad. Te quiero, también te quiero. Perdonad, me acerco demasiado, pero es que no veo, es que no veo. Me he puesto las lentillas, no quiero que penséis que no... También me han preguntado muchas veces si me pongo lentillas de color. No, nunca me he puesto lentillas de color. Me pongo lentillas porque de verdad que no veo nada. Tengo mucha miopía y atismatismo. Me pasa a veces, quiero que la gente que me esté viendo aquí, que conozco, me ha pasado a veces que también, a ver, las lentillas, como de ver, se pueden utilizar, te recomiendan ocho horas diarias. Entonces, yo intento seguir eso. Y hay veces, pues que para ir a entrenar o para según qué cosas, como que no me llevo las lentillas. Y tengo como complejo, no sé qué me pasa, que no me gusta tampoco ponerme las gafas. Entonces, claro, muchas veces voy por la vida sin ver absolutamente nada. Me parece también divertido, o sea, no divertido, pero digo, bueno, yo qué sé, hay veces que veo menos, veo muy poquito porque no me pongo ni las lentillas ni las gafas. Y a veces me ha pasado de que alguien me escriba y me digo, oye, ¿tienes algún problema conmigo? ¿Qué te he visto hoy por la calle? ¿No me has saludado? Y yo, me pasó una vez, madre mía, qué vergüenza, me pasó una vez entrenando con una persona que conocía y yo sentía que me estaba mirando todo el rato como por el espejo y además parecía como, yo no voy a decir qué eres, pero yo decía, ay, qué chica más guapa, como todo el tiempo, como que, como la siluete, como lo que se veía, ¿no? Porque no veía mucho ni yo a las lentillas ni las gafas. Y yo sentía que me estaba mirando como todo el tiempo y era como, ¿por qué me estaba mirando? No sé. Y claro, luego me la encontré los vestuarios y me dice, hola, y yo, ay, Dios mío, que la conocía, claro, pero es que no veo nada. Mi pare, que va a bautizaros alfistas, ¿no? Por favor, por favor. Papá, por favor, te suplico que te comportes, por favor. Venga, va, ya, últimas. Oficialmente, últimas preguntas y ya cierro el live, de verdad. Ahora. Sí, 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 se viene disco, se viene gira, se viene todo, de verdad. Ya veréis el, el, ¿qué iba a decir yo? El videoclip también os va a gustar mucho, con un director muy guay, la verdad. Pues nada, chicos, yo creo que me voy a despedir aquí. Gracias a todos por conectaros. Yo creo que más o menos todo ha quedado un poco claro, como todo lo que os he contado. Igual, siento que también, por si acaso, para los que se hayan perdido el directo, voy a, no sé si guardaré este, no sé hacer eso. Entonces, yo creo que directamente grabaré un vídeo adicional, lo subiré a mis redes para que tengáis ahí toda la info de Alpha House. No os lo podéis perder. O sea, tenéis que venir. O sea, no hay excusa para no venir, realmente. Bueno, sí, que cada miércoles, pero bueno, Está bien. eso, que os quiero un montón. Gracias por estar ahí conectados. Sois muy guays todos. Os va a gustar mucho todo lo que, todo lo que viene. Y eso. Os quiero. Nos vemos el miércoles en un fiestón. Ya mañana sabréis dónde es. Adiós. 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 Adiós.